Hola a todos, ya estoy en Australia. Os voy a contar un poco cómo fue el viaje hasta aquí. La noche antes recuerdo que no dormí una mierda. Mi novio y mi familia me acompañó al aeropuerto, me despedí de ellos y la verdad es que estaba contenta. Ahora me miro las imágenes y me pongo a llorar casi. No se echo mucho de menos. Ok, you're the strangest girl I've ever met Sending weird signals to my head I've been thinking about fixing my brain But I'm afraid I won't feel the same Cause baby it's all I do I've been thinking about fixing my brain And well, me dejaron allí en el aeropuerto Y nada, cogí el vuelo con Singapore Airlines en dirección a Singapur De camino al aeropuerto no me preocupaba si me dejaba algo como normalmente pasa Sino que me preocupaba si iban a pasar o no las aduanas al llegar a Australia El viaje con Singapur Airlines fue súper súper bien Es muy diferente a lo que puede ser Wailing o estas que son más nacionales Entras, te dan Que si una mantita, que si unos calcetines para que no tengas frío Enseguida te traen agua Te dicen si quieres algo Luego las comidas están súper bien repartidas Y tienes distintas opciones para escoger Por si una cosa no te gusta Para dormir yo me llevé un antifaz Y unos tapones para los oídos Y perfecto Luego tienes una pantalla delante de ti Una pantallita así En la que puedes ver películas muy recientes Todo tipo de series Muchas, 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 muchas Puedes desarte todo el rato el avión mirando la televisión Yo empecé así Pero luego me empezaron a doler los ojos Supongo que al tener la pantalla muy cerca Tampoco es muy bueno Cuando aterracé en Singapur lo que hice fue salir del aeropuerto Porque tenía 8 o 10 horas Cambié euros que tenía a dólares de Singapur Luego pagué el billete del tren Y me fui al centro de Singapur Singapur me gustó Tiene muchos contrastes Tiene la parte más moderna Que tienes la noria, los edificios, los ascacielos Luego también Fui a visitar Dital India Y Chinatown Que son muy muy bonitas Y la verdad es que Cada vez que aterrizas en un barrio de estos Parece que estás en otra ciudad No tiene nada que ver con lo otro Y no sé, me gustó No tiene nada que ver con lo otro Liu Liu Luego volví al aeropuerto, que es muy chulo, es muy grande, y puedes estar allí un buen rato investigando todas las cosas que tiene. Y dormí un poco en el suelo, subí al avión en dirección Brisbane, otra vez con Singapur Airlines. Igual, el menú súper bien, todo súper bien, lo que pasa que estaba tan cansada que me dormí casi todo el trayecto. Lo que hice fue coger un autobús que ya tenía contratado desde España para tener plaza reservada. Al nada, al cabo de un par de horitas ya estaba en Byron Bay, donde estoy ahora. Y nada, aquí empezó todo, empezó la aventura.